Y segundo, la velocidad con los pies, es que así es imposible pararlo. Y esto está 2 a 0. En 5 y 1 a 0 podía pasar de todo. ¡Vaya trallazo se ha sacado! ¡No se puede definir con más clase! ¡Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular, eh! ¡El árbitro acaba de...